La letra de Francisco Miguel García La música 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 de Francisco Miguel García De cantar junto a los suspiros de tu partida Y aunque no soy un ladrón No quiero robarte tu corazón Me tienes loquito, me tienes loquito Milagro y fina Un negrito que sale mucho en el coche Sus paquetazos para mi quisiera yo Ella me entiende y no cabe nunca en su sitio Y cuando va a servicio tiene que me entre dos Si va a la playa enseguida la chamada No apartan la mirada que la pongo en no quizás Y cuando el tío tras de bañarse sale del agua Deja un surco por toda la playa Y a parcerro la vino a mirar Un mariquita en su sombrilla Le dije al guardia aquí que pasa Que con su hijo y manejo de fasa O de cortarla no lo deja en casa Sus pañeros de la luna no nacen ya Pa' juntar en secreto tus maravillas Donde guardan la luna del mar Donde va la ola a descansar Junto a los suspiros de tu partida Y aunque no soy un ladrón No quiero robarte para todo Me tienes lo que digo Me tienes lo que digo Mi plan Cristina No quiero robarte para todo La música de azul y la luz del sol se rendirá y la luna viste estrella sobre el mar, será nuestra señal para sentir la piel de cada calle en mi ciudad. Nadie pueda ser la patria de mis pasos y tus alcores me amarán de primavera, a posar en mi vida entera, gastando todos mis pecados. Y si la gloria te quiere ganar, no vengas contigo, te condenará con un propel para quien todo lo arriesga por su libertad. ¡Como se vive una venda más! ¡No me muero en risa! 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 ¡Libertad! ¡Para soñar! ¡Ya luchar sin callar! ¡Carnaván! ¡Libertad! Yo soy el amo del patio, de nuestra oscuridad La noche oculta el año, y es cuando puedo soñar Un gran esmeral poderoso, poder el mundo cambiar Que ovejas, mate y mayobos, que juega, caña y alcunidad Me jure la vida, por no ser y nunca perdón Moriré ese día, que caiga de presidación Moriré ese día, que caiga de presidación Moriré ese día, que caiga de presidación Yo soy tu amante, yo a ti te carguero Como un perrero quiere carnavales Como un pecado quiere arder en el infierno Toma las calles, vencí a tus miedos No agaches la cabeza, no te caes Y lucha por lograr todo tu sueño Lucha hasta la última roja de tus años Y si te pides, me vuelve a levantarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!